Porque los homicidios, en efecto, como tú lo mencionas, son de fuero común. Pero ni modo de decir, es culpa de los gobiernos estatales. No, todos tenemos responsabilidad y tenemos que enfrentarla. Yo tengo confianza de que vamos a seguir avanzando hasta pacificar el país. Es un desafío, es una responsabilidad, es una convicción. Si no terminamos de pacificar a México, por más que se haya hecho, no vamos a poder acreditar, históricamente, a nuestro gobierno. Además, es un desafío hasta político porque nuestros adversarios se frotan las manos. Además, porque estamos llevando a cabo una estrategia distinta. Porque ellos, porque son conservadores, autoritarios, son partidarios de la mano dura, de las medidas coercitivas, de cárceles, leyes más severas. ¿Te acuerdan cómo era antes? Pues se ponían frente a las cámaras a decir, no me va a temblar la mano, la ley es la ley. No, esas son balandronadas. Lo que se tiene que hacer es atender las causas y gobernar con el ejemplo. Ellos no fueron un buen ejemplo porque actuaron también como delincuentes. Entonces, si es un desafío decir, hay otra forma. No es el mátalos en caliente, no. Es la tortura, que era una práctica lamentablemente usual hasta hace muy poco. Las masacres, el que en un enfrentamiento los que quedaban heridos los remataban. Eso no. Se ríen, se burlan de que he dicho que abrazos no balazos. Y vamos a demostrar que funciona. No soy yo partidario de la ley del talión, del diente por diente y el ojo por ojo, porque no nos podemos quedar chimuelos todos y tuertos. La paz es fruto de la justicia. Es un enfoque completamente nuevo. Si por eso creció tanto el problema de inseguridad y de violencia, porque nunca atendieron al pueblo, se dedicaron a robar, nunca atendieron a los jóvenes. Pero el neoliberalismo es un dogma bien ajena, obnubila. Por eso ahora están desconcertados, porque ya no vamos a seguir con eso. Eso no da resultado. Eso nos hizo mucho daño. Eso causó la crisis de México. Entonces, sí, no va a ser fácil. Ahí vamos poco a poco, pero a lo seguro.